Buenas tardes, un nuevo derrumbe que se presentó en horas de la noche destruyó completamente el puente conocido como Los Lagos a la altura del kilómetro 63 en la vía que comunica Alcaquetá con el departamento de Huila. Llegamos hasta el lugar de la emergencia y les preparamos el siguiente informe. El invierno continúa haciendo de las suyas en diversos puntos del país. Esta vez el desastre fue de mayor complejidad, donde un enorme deslizamiento de tierra destruyó el puente Los Lagos a la altura del kilómetro 63, lo que tiene totalmente bloqueada la vía que comunica a la ciudad de Florencia con el municipio de Suaza. Una vez habida la emergencia se procedió por intermedio de las unidades de gestión del riesgo del departamento, asimismo por el apoyo de la policía e invías, se procedieron a armarse los protocolos en primera instancia, pues de acuerdo a la magnitud del daño, no se pudo hacer mucha situación de trabajo en el día anterior, en las horas de la mañana desde temprano se detienen todos los dispositivos con el ánimo de evitar lo que son el tránsito de las personas y asimismo mirar la magnitud del daño. Las autoridades y organismos de socorro como Ejército, Policía, Bomberos y Defensa Civil se encuentran en la zona del derrumbe valorando la situación y entregaron detalles del desastre en horas de la noche y que tiene incomunicado al departamento con el interior del país. Bueno, desde que se presentó la emergencia, igualmente se dio una comisión por parte del Cuerpo de Bomberos para arrimar a la zona. En este momento se coordinó con policía, ejército y envías para coordinar la posible evaluación y así verificar el riesgo que se está presentando la caída del puente. Igualmente se dio la recomendación de que las personas que viajan no pasen porque se está frecuentemente cayendo roca y eso genera un riesgo altísimo. En el sector del desastre se han encontrado partes de un vehículo que se presume podría haber pasado por este punto al momento que se presentó en la luz de tierra, pero aún se desconocen víctimas fatales. Lo otro es que tengo un personal en la parte de abajo haciendo una verificación visual, pues de posibles búsquedas, estamos tratando de llegar al sitio porque pues es difícil y lo otro es que se encuentran unos elementos de un vehículo, entonces se está verificando si está atrapado en el derrumbe. Son muchas personas que a pesar de las recomendaciones entregadas por las autoridades, incluso hasta arriesgan sus vidas tratando de pasar por el lugar de la tragedia, donde nuevamente una montaña que queda en medio de los dos deslizamientos amenaza con venirse abajo. ¡No se metan! ¡No se metan! ¡Devuélvase! ¡Devuélvase! ¡No se meta que está viniendo mal! ¡Vuelvanse! Muy, muy mal, porque acá toda la gente es incomunicada. ¿Cuándo vuelven a arreglar este puente para pasar la gente? ¿Cuál es el llamado que ustedes les hacen a las autoridades competentes? Pues que vean a ver cómo arreglan ligero. ¿Qué más se puede hacer? Pues es de bastante cuidado, ¿no? Hemos pasado, pero pues hay que tener mucha precaución, porque pues aún se ve tierra que está cayendo. Es dicho, el riesgo lo asume uno, ¿no? Personalmente. Debido a que pues está el cuerpo aquí de... Bueno, hay unos cuerpos que están atendiendo la emergencia y ellos de antemano dan a conocer pues el riesgo que uno, que se implica atravesar este predio, así como está. Pero ustedes lo han hecho, ¿verdad? Sí, claro. No hay otra alternativa. O el carro lo deja al otro lado del derrumbe y ya de ahí en adelante, pues es cuestión de asumir cada quien riesgo. Y es que el invierno no para su arremetida en diversos puntos del territorio nacional. Por eso las autoridades recomiendan estar alerta ante cualquier emergencia. A esta hora, las autoridades, juntamente con los organismos de socorro, trabajan para brindar la seguridad a los transeúntes en el lugar de la tragedia. Con la cámara de Jefferson Soto, este es un informe de Wilder Cabrera para Noticias TV5.